Miren, hace aproximadamente un mes en esta ciudad de Santiago ocurrió un hecho lamentable donde la hija del dueño de transporte espinal fue encontrada en su apartamento en estado crítico, estado agónico. Sin embargo, no le robaron nada. Todo parece indicar que quien entró a su apartamento conocía bien el lugar, era una persona de confianza. La joven por su estado delicado tuvo que ser sacada del país. Se está recuperando satisfactoriamente. Sin embargo, este fin de semana el departamento de homicidios acaba de apresar a un joven que está siendo señalado como el supuesto responsable de haberle propinado esta golpiza a esta dama. Sin embargo, hablamos con el abogado de la víctima y dice todo lo contrario. Veamos. No es la persona que está indicando que maltrató a la joven de transporte espinal. Miren, no tanto eso que tenemos pruebas, sino es que el Ministerio Público no tiene pruebas para que vinculen a ese foro. Te voy a poner tres hipótesis necesariamente importantes. La primera es que ella lo conocía anteriormente porque duró varios días haciendo pintado. No había que mandarle un retrato a alguien para que yo lo identificara. Eso es uno. La otra es, si ella lo encontró dentro de su apartamento, ¿cuál era el móvil? Probar que se llevaron nada. Después que ella la hiera, se podía haber llevado algo. La otra hipótesis es que si él va a solo buscar algo allá, a ese apartamento, es lógico que ella llame su primo, mira aquí está el pintor, vamos a buscar esto. Es decir, quien hizo eso es de mucha confianza. De hecho, a ese apartamento no se entra de que fue una copia de una llave, de un llavín. Eso es mentira. Ahora bien, esa gente ha desplegado una campaña periodista, de periodista y de muchísima gente que no lo ha hecho el Ministerio Público. Eso es tratando de incluir a alguien. Lo que tiene tanto ella como su papá y su familia, identifica a esa persona. Eso es lo que tiene que hacer. No coge un muchacho de la Yaguita Pastor que trabaja con un primo de ella, que lo conoce. Eso no había que mandarle una foto allá a Miami. Entonces, ¿quién llevó la foto? Fue el Ministerio Público allá, como establece la ley. Es decir, con un registro de personas, con una identificación de personas, no. Mira, diga que es fulano de tapo, que ya para terminar esto aquí y algo así. Y también acuérdense que los empresarios tienen todas las relaciones con un funcionario, con un cívico, para darle una satisfacción por cualquier regalo, por cualquier cosa que sea. Mira, vamos a agarrarte de este muchacho. Es decir, que el Ministerio Público y la Policía Nacional no tienen nada, nada, nada que puedan vincular. Nada, nada, una satisfacción personal para darle a una familia igual. También hablamos con el relacionador público de la Policía, quien da a conocer los detalles de este caso. Veamos. Se trata de la labor de investigación que notaba por agentes policiales, en conjunto con el Ministerio Público, fue apreciada a la persona que agredió físicamente a la joven María Tadrax y Espinal Vargas, 31 años. Hemos hecho ocurrido el pasado mes en el sector de los aviones de Métro Cortés, en la casura de Sanidad. Se trata de Angeli Manuel Valdés Torre, al. Jonathan Defendente, que fue arrestado mediante orden de arresto número 5904-2018. El arresto de Torre se produjo luego de que en el proceso de investigación, la víctima, en su estado de salud, identificara a este individuo como la persona que le agredió en el apartamento donde está recibido. En dicha investigación, prescindió que este individuo había pintado en varias ocasiones el apartamento de la víctima donde ocurrió el hecho. En el medio de la pesquisa, el Ministerio Público solicitó la autorización para hacer la comparación de las huellas digitales tomadas en el lugar donde ocurrió el hecho. Y de esta forma, hacer la comparación de las huellas tomadas con la víctima, ayudando como coincidencia ambas huellas en medio de la persona pesada que está bajo el control del Ministerio Público para opinar la ley correspondiente. En Mao, los estudiantes están pidiendo ayuda a las autoridades porque la guagua se le está cayendo encima. Nos encontramos en un depósito del ayuntamiento donde detienen los vehículos de ellos, un taller magníficamente. Y donde también está el autobús de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Mao, hace suma, el cual se encuentra en condiciones pésimas. Como ustedes pueden observar, es un autobús que hay que invertirle una suma un poquito alta de dinero para ponerlo en condiciones óptimas para que los estudiantes puedan recladarse de manera segura hacia la ciudad de Santiago. Aquí tenemos algunos de los estudiantes, los cuales están observando las condiciones del autobús. Ahora vamos a hablar con la Presidenta, a ver qué ella opina al respecto. Paola Reyes. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí viendo las condiciones del autobús para hacer una solicitud de que nos ayuden para repararlo y también haciendo la solicitud de un nuevo autobús. Muchas gracias. Hay una buena delegación ahí de hombres y mujeres de bien del municipio de Mao. Así que esperamos que se nos dé buenas respuestas de parte de las autoridades y del gobierno central. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal, manténgase ahí. Porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Díaz. ¡Gracias! 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 Gracias.